La victoria es comprada que el hombre redimió Ve a tu pueblo enajenado de alegría rebosando A la victoria celebrando Que el infierno humilló Que el infierno humilló Que el infierno humilló La victoria celebrando Que el infierno humilló Que el infierno humilló Que el infierno humilló Que el infierno humilló Para que vean tus dones Por tu imágenes Por tu imágenes La claridad y los hombres hermanados Tu justicia proclamando Hay tu nombre adorando Sea su felicidad Sea, sea su felicidad Sea, sea, sea su felicidad Sea, sea su felicidad Sea, sea, sea su felicidad 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 Sea, sea su felicidad